...en el disparo y ahí que es muy alto. ...ser valientes, tío, ataque, tío, ataque. ...el primer momento que se vea que... ...que haremos vosotros, hostia, vamos. ...no vamos locos, gente, podemos empezar mal. ...no ser reservones, no ser tímidos, ser con la... ...con la cara que tenemos todos, de ser valientes y no meternos ahí escondidos, sino con valentía. ...no se toca ni se mira. Se toca, no se toca. ¿Qué tal está el campo? ¡Vamos, vamos! ...no se toca, no se toca, no se toca, no se toca, no se toca.